¡Córdoba y Levante empataron a cero en el nuevo Arcángel en el partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la liga BBVA! Un punto que le sirve al Córdoba para alejarse momentáneamente de la zona de descenso. Un punto que le sirve al Levante para coger un poquito más de margen respecto al precipicio de la clasificación. Esta es la primera oportunidad del encuentro, el Levante que llegaba tras haber obtenido la primera victoria de la temporada. Lo había conseguido en el nuevo Sermames ante el Athletic Club, ante un Levante que venía de empatar a uno contra el Getafe. El Levante que tenía esa oportunidad, el rechace de Juan Carlos tocaba en barral. La réplica del Córdoba con esa acción que acababa con un disparo blando que blocaba a Diego Mariño. Ahí ve la acción repetida. Y más de Levante, esa recuperación a la media cancha. El centro de Víctor Casadesus para el remate de cabeza de Andreas Ivancic. Blocaba sin demasiados apuros la pelota Juan Carlos. Tuvieron llegadas al área contraria, tanto Córdoba como Levante, pero muy poquitas de gran peligro. Más de Levante, quizá esta, una de las mejores. El centro desde la derecha y el remate de David Barral. Y más del equipo de Lucas Alcaraz. En esa salida, en esa jugada en la que la pelota le va a llegar a Barral. Y va a conseguir superar a Crespo para sacar un muy buen centro. Ahí lo van a ver. Que iba a acabar con el remate de Ivancic. La mejor oportunidad esta del partido, haciendo a Ivancic trabajar. ¿Y de qué manera Juan Carlos? El Córdoba que también dispuso de alguna aproximación peligrosa a lo largo de todo el encuentro. Como esta de Fede Cartavia. Que había entrado hacía muy poquitos minutos por Fidel. Su disparo entre palos lo bloqueaba en dos tiempos Diego Mariño. Y más del equipo de Miroslav Jukic. Tiene esa acción que nace desde la banda izquierda. La pelota al interior del área. Y el disparo final a las manos de Mariño. Ahí ven el tiro de Borja. Y más del equipo blanquiverde. Nabil Gilas lo probaba desde ahí. Su disparo demasiado alto. Con poca fortuna. Con poca eficacia los remates. Tanto Córdoba como Levante. Un Córdoba que iba a tener la última del partido. Porque esta fue la última acción del encuentro. El disparo de Borja. Se marchaba desviado sin encontrar portería. Al final empate a cero. Entre Córdoba y Levante. En el encuentro de la decimoquinta jornada de la Liga BBVA.